En cumplimiento de la estrategia nacional con libreta en mano, se lleva a cabo en el Centro Regional de Atención Integral a Víctimas, CRAIF, la recepción de documentos para la expedición gratuita de la libreta militar a hombres que hayan sido víctimas del desplazamiento forzado. La campaña consiste en que todas aquellas personas desplazadas, que es el primer requisito que tenemos que verificar, acercarse a la unidad de víctimas para verificar la documentación, válgase la redundancia, y así ellos entregar toda la documentación y nosotros hacerle la verificación para que pasen a la unidad de víctimas a entregarla para hacer su respectivo proceso. La campaña, que es adelantada por la unidad para las víctimas con el apoyo del CRAIF y el Distrito Militar Nº 34, recibirá hasta el próximo 30 de abril la documentación requerida en el horario de 6 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 3 de la tarde. Los requisitos son todos los que presenta una persona normal para sacar una libreta militar, certificado de estudios que estén registrados en una base de datos que tiene la unidad de víctimas, que es la principal, y en el batallón hay una plataforma donde ellos tienen que registrarse para tener todo el acceso a la documentación y posteriormente tener acceso para que se les dé el trámite respectivo. Los interesados deberán entregar los siguientes documentos y soportes. Carpeta 4 alas color blanco, fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, fotocopia del registro civil de nacimiento, copia de la cédula de cada uno de los padres, en especial para menores de 25 años, deberá adjuntar certificado de defunción en caso de fallecimiento de los padres o de alguno de ellos, copia del diploma y acta de grado solo para el caso de bachilleres. También deberá presentar tres fotos tamaño 3x4, fondo azul con saco y corbata, y un CD con cada uno de los documentos escaneados, incluida la fotografía, cada uno de ellos en un archivo separado.